Sí. Venga, va, canto, vale, pa' eh. Consiguelo, canta lo que quieras, ¿qué no vas a hacer? Sí, 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 la de la... No es una perra, es una zorra, ¿vale? A ver, a ver, a ver. Lo subo, eh, para escucharme mejor. Hombre, súbelo, estás en tu casa. Ramón va a caminar por la montaña, bastón, chiruca, marca, Luis Buitón, salió el domingo en coche desde Barna, que pijo y hippie, que Ramón, una urbanita de excursión. Lloró, haciendo fotos a una araña, olió un puñado de flores que arrancó. A Ramón se le acerca una perra flaca y pa' que sea su amiga le da una loncha y migas de su bocata de jamón. Pero lo que él ignora es que esa perra es en realidad una traviesa zorra que ama y juega de libertad. No está domesticada, se la ha llevado pa' casa. Quiere a alguien que le escuche, él cree que es un peluche, pero no, 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 no es una perra, es una zorra. No es una perra, es una zorra. ¡Vamos! No es una perra, es una zorra. ¡Po-po-po pobre Ramón! Durmió, abrazadito a su alimaña, los dos comparten cómoda y colchón. Meó el animal toda la cama, marcando territorio, misión al dormitorio, bien empapado va Ramón. Trató de pasearla bien atada, más no controla loca situación. A Ramón fue la raposa quien lo amarrá. Qué exótico trastorno batado, un hombre tonto la zorra lo domesticó. Iván, zorra y humano pa'l bosque, juntos en acursión. Los dos ama y esclavo, se funden con la vegetación. Resuenan carcajadas, la zorra es quien manda, el ama que le proteja. Siente amor por su perra, pero no, 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 es una perra, es una zorra. No es una perra, es una zorra. No es una perra, es una zorra. Pobre Ramón. Dándole una vuelta al humano con correa, le muestra cómo aúlla la loba luna llena, cómo cagando un ciervo alimenta a las moscas. El mundo es violento, le gruñe la raposa. Matamos y comemos, pero aquí no hay chantaje, no existen los secuestros en la vida salvaje. Soltarnos a los perros, vacíen las peceras, volvete al viejo mundo, humanidad rastrera. Ramón atado y mustio, rezo a su carcelera, no me asueltes al mundo, que está lleno de fiera. Prefiero ir amarrado y mear, cuando me toca la idea de ser libre, es algo tormentosa. Prefiero ir amarrado y seguir tus mandamientos, y voy libre, me cago, el mundo me da miedo. Murió tu alma humano, tú ya eres otra cosa. Soltando la correa, le comentó la zorra. Ramón anda llorando, como lloraba el hombre, hasta que llega un oso y con gusto se lo come. Cosa, no es un humano, es otra cosa, no es un humano, es otra cosa. Pobre Ramón. Pobre Ramón. Pobre Ramón.